Hola mi querida arañita, bienvenida nuevamente a tu canal favorito. ¿Te gustaría aprender a realizar esta pulsera en tejido zig zag con una decoración hermosa en flores? Antes de comenzar el tutorial, por favor, si eres nueva, suscríbete y dale a la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo video. También le puedes dar me gusta, compartir y dejar tu comentario, eso me ayudaría muchísimo a mejorar. Para los materiales necesitamos estos cuadritos que son unos alvalorios de flores, un hilo de 70 centímetros, yo voy a utilizar mostacillas de dos colores, amarilla y roja, y un hilo de 40 centímetros y 40 centímetros. Con estos materiales podemos comenzar a realizar nuestra pulsera. Para comenzar voy a tener este hilo de 70 centímetros que nos servirá para el hilo central. Acá, como siempre he hecho en otros videos, vamos a hacer un nudo simple. Este nudo con nuestros dedos vamos a empujarlo hacia la punta, que quede bien bien en la puntica. Lo apretamos muy bien, listo. Ahora, alamos los dos hilos para que esté bien apretadito. Y este hilo que nos sobra acá, vamos a cortarlo y a sellarlo con nuestro encendedor. Con pequeños toques lo sellamos y así no se nos va a desarmar nuestro nudo. Realizamos un segundo nudo simple, como lo hicimos al principio, pero dejando una separación de 5,5 o 6 centímetros. De nudo a nudo. Muy bien. Ahora vamos a utilizar nuestra carpeta de gancho para apoyarnos y así poder trabajar. Antes voy a cortar o buscar la mitad de nuestro hilo. Esta es la mitad, aquí. Ahora voy a cortar este hilo a la mitad. Voy a quemar un poco porque aquí voy a colocar las pequeñas mostacillas que le mostré al principio. Así que podemos quemar un poco para que entre sin dificultad. Ahora sí, con nuestra carpeta de gancho vamos a tensar nuestro hilo y a empezar a colocar nuestros albalorios en los hilos. Primero son las mostacillas. Yo voy a colocar intercalando los colores roja y amarilla, una roja y una amarilla. Voy a colocar 9 en este hilo y 9 en el otro hilo. Gracias. Gracias. Tome la medida de 4,5 para que ustedes sepan la medida que tomó estas mostacillas por si tiene una mostacilla más pequeña. También voy a colocar las mismas mostacillas en el otro hilo. Ahora voy a colocar en el mismo hilo, en estos dos, voy a colocar mi albalorio que son unos cuadritos de flores. Estos cuadritos que son muy lindos y de flores. Estos cuadritos tienen los agujeritos muy, muy pequeños. Así que podemos con mucha paciencia, vamos a introducir los dos hilos por el mismo agujerito. Es un poco complicado, así que les recomiendo que quemen un poco el hilo. Le den vueltas con sus dedos, con las yemas, para que puedan introducir los dos hilos. Aquí pude lograrlo, miren. Ya entro los dos hilos por el mismo agujerito y este lo llevaré hacia arriba. Como queda bien apretadito debemos hacer bastante presión para que los dos queden arriba. Vamos a acomodar que queden el mismo largo los dos hilos. Aquí ya tengo mi cuadrito. Ahora voy a hacer el mismo procedimiento para colocar cada uno de los cuadritos. Aquí tengo uno rojo y vamos a introducirlo igual que lo hicimos con el amarillito. Miren cómo queda. Y así vamos a introducir todos los colores de cuadrito que tengo disponible. Miren, así los dos hilos van por el mismo agujerito de estos cuadritos de florecitas. Aquí tengo una gran cantidad de colores que combinen con la decoración de color amarillo y rojo. Sin embargo, ustedes pueden utilizar las cuencas de un solo color. Así que ustedes pueden plasmar su creatividad y su imaginación para hacerla de diferentes colores. Aquí también voy a hacer, después que coloque mis cuadritos por el mismo agujerito, en cada hilo vuelvo a colocar nueve mostacillas alternando los colores amarillo y rojo, como lo hice arriba. Ya coloco una amarilla, vuelvo a colocar la roja y así hasta tener nueve. Gracias. Bueno, listo. Ya lo tengo en un hilo. Ahora voy a hacerlo en este hilo. Voy a colocar también las mostacillas de dos colores. Listo. Ya tengo los dos hilos. Ahora voy a bajar todos estos hilos. Vamos a tensarlo con nuestro gancho. Vamos a tensar el hilo central en la parte de abajo de nuestra carpeta. Listo. Ahora vamos a bajar todos estos alvalorio. Este que es más durito. Vamos a hacer presión. Vamos a bajar uno por uno. Listo. Para poder hacer la decoración de zig zag aquí en la parte de arriba. Muy bien. Ya hemos bajado todos. Ahora comenzamos con nuestro hilo de 40 centímetros. Este hilo de 40 centímetros lo colocaré así, por debajo. Y haré acá un nudo plano. Solo uno. Listo. Así. Voy a unir los hilos y a levantarlos para encontrar la mitad de mi hilo y quede la mitad bien centrada. Listo. Vamos a llevarlo hacia arriba. Hago presión. Y así comenzaremos nuestro tejido. Voy a comenzar con el hilo de la derecha. Así que voy a subir dos cuencas. Y mi hilo de la derecha voy a pasarlo por debajo primero. Por debajo. Así. Subo las dos cuencas. Muy bien. Ahora mi hilo va a rodear las dos cuencas. Pasa por debajo. Subo otras dos cuencas. Tienen que estar derecho. Como estoy utilizando un solo lado, es normal que a veces se tuerza un poco. Pero no se preocupen. Al utilizar el otro hilo y dar las vueltas de forma contraria, este tipo de tejido se va enderezando. Así que no se preocupen si mientras ustedes están apretando cada una de las vueltas se entorchan un poco. Tienen que con ayuda de sus dedos ir acomodando para que esto no se vaya entorchando y quede el hilo bien apretadito o las vueltas bien apretaditas. Rodeamos las cuencas amarillas y subimos dos cuencas más. Muy bien. Y así vamos haciendo hasta rodear todas las cuencas con este hilo de la derecha. Ok. Rodeamos de derecha a izquierda. Luego pasamos nuevamente por debajo. Y subimos otras dos. Y así vamos a hacer hasta rodear todas las cuencas. Muy bien. Gracias. 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 Bueno, listo. Acá creo que listo. Ya terminé con mis cuencas ahora aquí voy a hacer un nudo festón o nudo alondra porque primero pasaré por debajo, luego lo meteré por este bucle a la derecha y voy a apretar para que esto no se me vaya a desarmar. Ahora, luego de hacer así voy a pasar nuevamente otro bucle más y ya voy a apretar muy muy duro, listo. Se entorcha un poco. Se entorcha un poquito, pero no se preocupen, cuando utilice este hilo dando las vueltas de forma contraria quedará súper derecho. Lo pasaré por debajo también de izquierda a derecha y voy a pasar mi hilo por el primer, primera mostacilla de esta forma, miren. De forma contraria al otro hilo. Pasa por acá, vamos a meterlo bien. Listo, vamos acomodando con nuestro dedo y apretando nuestro hilo. Cuando halamos duro, él va tomando la dirección correcta. Rodeamos, pasamos al otro lado y seguimos dando vueltas. Acomodamos para seguir dando vueltas. Y va quedando la figurita. Observe muy bien y sigan los pasos que estoy haciendo. Siempre halando bastante este hilo. Gracias. 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 Miren qué hermoso quedó. aquí ya subimos una, miren, unas pequeñas decoraciones que va a quedar en todo el medio de nuestra pulsera. muy bien, listo, voy a subir esta tabla para que en la parte de abajo, ya tenemos nuestros cuadritos en todo el medio, bien apretados hacia arriba, y estas mostacillas que tenemos acá debajo, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de arriba, voy a utilizar el segundo hilo de 40 centímetros y haré un nudo plano como hicimos al principio, voy a buscar la mitad. para que quede bien centrado así, y realizaré un nudo plano, si quieres seguir aprendiendo este tipo de manualidades te invito a suscribirte a nuestro canal, este es el nudo plano y voy a hacer solo uno así como lo hice al principio, listo, hago presión y que esté bien arriba y hago el mismo procedimiento, subo dos mostacillas y empiezo a rodearla con mi hilo de esta forma, miren, voy a subirlas y empiezo a rodear, muy bien, paso el hilo por debajo, subo nuevamente otras dos, recuerde que debemos tener la misma dirección de las cuencas, el de la izquierda es una cuenca hacia arriba y el de la derecha es una cuenca hacia abajo, para que quede de esta forma, y sigo rodeando, paso por debajo, subo otra cuenca, antes de pasarla, subo otra cuenca, luego lo paso por debajo, y rodeo por debajo, y rodeo por debajo, listo, así, subo otras dos cuencas, este por arriba y este por debajo, paso el hilo por debajo, de esta forma, muy bien, y rodeo por debajo, y rodeo por debajo de las cuencas, antes de subir las amarillas, tengo que bajar un poco las amarillas, para que pueda tener espacio, así que vamos a acomodarla, así, listo, ahora sí, puedo subir las amarillas, y nuevamente pasaré por debajo, así, muy bien, listo, subo otras dos, paso nuevamente por debajo, rodeo por encima, y subo otras dos, muy bien, este es el procedimiento que debemos hacer, para hacer nuestro tejido zig zag, este es el primer hilo, que tengo, acá, en la parte de abajo, voy a hacer un nudo, rodeo los dos hilos, y entro por el mismo bucle, y voy a apretar muy duro, ahora voy a rodear, regreso por encima, vamos por debajo, y vuelvo a apretar muy muy duro, listo, ahora, miren que se está entorchando, nuestras, nuestras mostacillas, no se preocupen, que al utilizar, el hilo de la derecha, esto se va a quedar bien, bien, derechito, así que vamos a endrezarlo, y a comenzar a tejer, con nuestro hilo de la derecha, así que lo voy a levantar un poco, para que tense, y pueda enderezarse, y empezar a, eh, acomodarlo, y a tejer, recuerden que debemos guiarnos, por nuestro hilo central, que esté bien derechito, para saber, cómo van las mostacillas, ok, empiezo a rodear, voy a empezar por debajo, como comencé con el otro, y empiezo a rodear cada una de las cuencas, por donde no pasó el hilo anterior, de esta forma, miren, es muy sencillo, solo debemos hacer mucha presión, y unos, por favor, que no se le vaya a enredar el hilo, en la parte de abajo, así que vamos haciendo presión, y vamos rodeando, de esta forma, ya con el segundo hilo, es mucho más sencillo, rodearlo, y queda nuestro tejido hermoso, un diseño diferente, lo puedes hacer también, con un hilo llamativo, y con las piedras negras, también se verá muy, muy lindo, aquí tengo que meterlo, por estos dos, tenemos que ubicar bien nuestro hilo, para que nos entre, donde no debe, listo, en estos dos, y aquí es el final, ahí ya se me movió un poco, voy a tratar de observar, si los hilos no se me movieron, va por acá, listo, rodeo, tiene que entrar por aquí, rodeo por acá, y entra por aquí, listo, ahora sí, ya he terminado de tejer el segundo hilo, así nuestro tejido se va enderezando, ahora aquí, en la parte de abajo, voy a hacer los mismos nudos festón que hice al principio, rodeando, los dos hilos centrales, pasa por aquí, listo, haré este nudo, nudo plano, muy bien, haré un segundo, para que quede bien, bien tenso, puedes hacer nudo festón, o nudo plano, como te sientas más cómoda, listo, ahora, estos dos hilos, que nos quedó a los costados, vamos a cortarlo, y a sellarlo, por eso lo voy a sacar de mi carpeta de gancho, listo, miren como quedó tan hermoso este tejido, quedó espectacular, a mí me llama muchísimo la atención, y me parece bastante original, y a ustedes, no olviden dejarme tu comentario, acá, estos dos hilos, tengo que cortarlo al ras, y sellarlo con mi encendedor, ya he cortado, y sellado, ahora del otro lado, debo hacer lo mismo, solo un poco, y doy pequeños toques, listo, aquí en la puntita, debo hacer un nudo simple, como lo hice al principio, ¿lo recuerdan? acá, hago un nudo simple, y lo llevaré, lo más pegadito, a nuestro tejido, muy bien, aquí, se ha montado un poco, listo, ahora, aquí, voy a acomodar un poquito, muy bien, voy a apretar cada uno de los hilos, listo, ahora voy a hacer un segundo nudo simple, de esta forma, recuerden dejar una separación de 5,5 centímetros, o 6 centímetros, cortamos, y sellamos, con pequeños toques, listo, así no se nos desarma, listo, ya tenemos prácticamente nuestra pulsera terminada, solamente falta el cierre, miren el diseño, a mí me ha encantado el resultado, el cierre, hay diferentes tipos de cierre, que puedes hacer, nudo plano, nudo franciscano, nudo entorchado, puede hacer una gran cantidad de cierre, que más te guste, yo voy a hacer este diseño, que es mucho más sencillo, este tipo de nudo, es nudo franciscano, y lo voy a hacer así, observa muy bien, doble la punta del hilo, y ahora estoy entorchando, todos los hilos, para que queden todo en medio, y puedas deslizarse dentro de él, así, la cantidad de vueltas, en la que tú, a ti más te guste, luego al terminar, voy a colocar, el hilo, dentro del bucle, que dejé en la parte de arriba, para mis queridas arañitas, le quiero recordar, que si han llegado a este punto, no olviden, dejar su corazón verde, en la parte de los comentarios, también para los nuevos, que les ha gustado esta explicación, y este diseño, te invito a hacerte miembro de nuestro grupo de whatsapp, y a suscribirte a nuestro canal, es totalmente gratuito, así que, aprovecha desde ya, y no te pierdas ninguno de nuestros diseños, acá, voy a cortar estos dos hilos, que me están sobrando, y a sellarlo con nuestro encendedor, solo un poco, y con mucho cuidado, porque no queremos quemar los hilos, que están en el centro de este nudo, para que de esta forma, se puedan deslizar, con mucha más facilidad, listo, vemos que si desliza, abrimos un poco, y miren como ha quedado el diseño, que les ha parecido a ustedes, le ha gustado, por favor, déjame tu comentario, eso me ayudaría muchísimo, a seguir mejorando. Gracias.